La reflexión es del periodista Abel Guzmantén, quien preside la Asociación de Cronistas Políticos durante un conversatorio organizado por la entidad. El país sigue entre los peores estándares de institucionalidad y transparencia, por eso es hora de dar el paso y legislar para la historia. Entendemos, como la mayoría del país, que es tiempo ya de cerrar ese ciclo y dar el banderazo para iniciar una era en la política nacional. El conversatorio fue denominado Reforma al Sistema Electoral y por eso estuvo como invitado el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Aristide Victoria Yev, quien garantizó que el proyecto de ley de partidos está consensuado en un gran porcentaje. El consenso está primando dentro de la comisión y además no solamente 46 aprobados, tenemos 26 discutidos y consensuados, es decir que tenemos ya 26 y 46, son 72 artículos de los 77 prácticamente resueltos. Actores de la vida nacional, juristas, políticos y estudiantes de la Pontificia Universidad Católica formaron parte del público que asistió a la actividad que se desarrolló en ese centro de estudios. Este jueves la Comisión Bicameral, que estudia el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, concluyó con la lectura de los 77 artículos de la iniciativa que busca regular las organizaciones partidarias. En la sesión de trabajo trataron los temas de la disolución voluntaria de los partidos políticos, penalidades, sanciones y disposiciones generales. Arely Ceballos, Informativos Teleantillas.